¡Hola Kermita! ¿Quieres ver cómo hago estos palomares aquí en la máquina? Pues quédate a ver el vídeo. Bueno Kermita, como puedes apreciar aquí estoy en proceso de fabricación de unas cajoneras. En este caso hay que hacerle a todas los palomares estos para meter relojes, calcetines, monedas de un céntimo, monedas de 500, en fin. Estas dos cajoneras llevan su tapa y estas dos llevan una tapa de cristal. Entonces hay que hacerles un asiento para el cristal y bueno estas van a quedar de otra forma, de otra manera, más vistosa. Ya lo veremos más adelante. Y lo que quería que vieras ahora es cómo estoy fabricando los palomares estos. Bueno, pues como ves aquí tengo para unos cajones y aquí tenemos otros poquitos. Bueno mira, aquí tenemos ya preparados los largos y los cortos. Los largos, el corte a media madera por la parte de arriba y los cortos por la parte de abajo. Esto no importa cómo lo hagas. Vamos a ver cómo nos caza. Bueno, lo primero es prepararse lo que son las gualderas o los tabiques o lo que tú quieras llamarle, a su medida exacta. Tanto los largos como los cortos. Esto hay varias formas de hacerlo, pero cada uno se tiene que buscar las mañas con lo que tiene. En este caso mi máquina, esta máquina mía, no admite mucho grueso en el disco. Bueno, en el oficio de la madera, igual que en tantos otros oficios, si no tienes las máquinas adecuadas y las herramientas adecuadas, puedes sacar recursos del bolsillo o de tu mente o de tu cabeza. En este caso, pues tenemos que rebajar las tablillas a media madera y lo más exactamente posible para que no nos bailen y luego esto quede en una pieza. Entonces, siempre se le da un poquito más alto de la media madera para que encastre y no nos estorbe. Si queremos meterle un poquito de pegamento, pues esto no se romperá. De todas formas, fíjate cómo queda esto y no tiene nada de pegamento. Bueno, en este caso, al no tener la herramienta más adecuada para esto, pues tengo una sierra circular que realmente en el eje no admite mucho grueso, pero sí me ha podido admitir dos discos con un separador. Entonces, tengo que hacerlo de dos pasadas. Lo que estoy haciendo es dividir el ancho del cajón en departamentos iguales, descontando los gruesos de la melamina, por supuesto. Entonces, para que me salgan todos similares, pues los trazo y, a raíz del trazo, nos vamos para la máquina, levantamos el disco a la medida exacta, la que creo yo que es exacta, y con el soporte regla de desplazamiento o también le llamáis otra cosa, eso me va a servir para darle la medida justa, desplazando hacia aquel lado. En este caso, yo ya sé que el nido de la paloma me va a quedar a 12 centímetros, más el grueso, o sea, se me van a quedar todos a 12. Ya sabiendo eso, controlo la guía sobre el disco, monto a 12 la guía. Le monto el mártir para que no me desportille por la cara esta, porque voy a hacer todas al mismo tiempo, no voy a hacer una a una, vas a tardar más y no te van a seguir bien, y al mismo tiempo tengo que quitar el aspirador. Bueno, como ves, le metí un gato, he mirado la posición para que el disco no me toque el gato, por supuesto, si no la voy a cagar. Una vez que he hecho el primer corte, lo que hago es calibrar el ancho que tengo, y los milímetros que me falten, desplazo hacia detrás el soporte. Como ves, en el primer corte no me entra, pues tengo que desplazar estos milímetros para que me entre. Vamos a dar el segundo corte. Fíjate que me falta un pelín. Como son décimas lo que faltaba, le desplaza un poquito el soporte y me entra muy ajustado. Esto no puede ir así porque se puede partir. Hay que darle algo más de holgura. Y como ves, casi me he colado ya. No debería haberle dado tanta, pero bueno, está bastante bien, no entra apretado, entra más bien holguero, pero en los siguientes lo que voy a hacer es tener más precaución. Bueno, como son todos los cuadros iguales, pues no tengo más que hacer. Empezar por una punta, por otra. El centro y el centro. Y son los mínimos movimientos. Y hay que tener en cuenta que la presión de ajuste aquí son las centésimas. O sea, como le des un poquito más, como le des un poquito más, te entra demasiado holguero. Bueno, ahora vamos con los cortos. Los cortos, si te has fijado anteriormente, llevan la cara acanteada en la parte de abajo. Pues ahora hay que hacerlo al contrario. O sea, yo lo he hecho así, pero podría haber sido a la inversa. Podría haber sido los cortos aquí. Bueno, eso no tiene importancia, eso eres tú el que lo tiene que hacer. Voy a intentar hacerlos todos juntos. No sé si la máquina pueda o no pueda o salga bien, no lo sé, pero voy a intentar. Mira, no entro, le voy a dar un fin más. Ni monada, un poquito. Y es que no entro, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Pues mira, ya tenemos los cortos también. ¡Cierto que los estropeo! Pues mira, ya tenemos nuestros cortos también. Además, mira, mira para lo que puede valer esto. Para peinarme la raya. Peiné. Vamos a ver cómo nos va casando esto. Veamos. Bueno, pues como ves, ya hemos hecho nuestro palomarcillo. Lo ajustaremos y con la presión que tiene ni se va a caer, pero bueno, lo pegaré un poquito. Allí es que me falta uno en el lateral aquel, entonces lo estoy preparando, pero como no lleva caja, pues es simplemente meterlo. Lo digo por si eres fino y ves que falta algo allí. Y ahora el cajón, pues ya tiene sus departamentos, su palomar y tenemos el cajón completo.